O Edu 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 Voy a seguir jugando Si, si, vamos a jugar unos dos o tres partidos más Voy a decir güey Unos dos, unos dos más Edu, ahí te agregue al grupo del equipo Uy, esto es chiquitito, mata el piso Uy, qué risa esta boda de esta foto de Garcea, maricón Uy, mira ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? No, mira, no puedo Que no puedo Que tal wey Las pel solo Qué vergue Ahí Charlie Lateral, yo me voy a jugar adelante Tengo que confinarme, meh Oe, 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 este Brian, por este más flaco Chucha Tenemos un nuevo entrega ¿Quién falta? ¿Quién falta? Faltas tú Brian, clubes por ML Brian, dile, Brian, ¿por qué le dices? ¿Qué gusto le dices Brian, clubes por ML Brian, clubes por ML en 1980 Dile también esa buevada ¿Cuál es tu apellido, Brian? ¿Qué cosa? ¿Por este apellido? ¿Por este apellido? ¿Hola, Sean? Oe, Brian, ¿cuál es tu apellido? ¿Qué? Bien, pelle de arquero Dame la capitanía, Marco ¿Qué cosa? Oe, ¿quién está haciendo bulla con el celular? ¿Qué ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿ivity Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O tú dices que tienes alguien ya que tienes asegurado al FIFA 21? ¿Quién dijo ni siquiera sale? ¿Y por qué dice que lo tienes asegurado? Y él le deja a Big Panda que me lo... que me lo parte, ¿eh? Tío de puta... Tío de puta... Tío de puta... Tío de puta se compra ese FIFA pirateado, tanito de lado, estás loco... Tío de puta... Tío de puta... Tío de puta... Ese negro... Sidoso que está ahí... Ese negro esido... Está bien, está bien... Pelé a los 5, pelé a los 5 No subas mucho, ya sabes Corra Que verga Mira si hueveta como me coge la verga Cerrado, cerrado No, no, metes al área Uy, de quien verga es el la centro loco Porque el vestito cerrado no hace caso loco Ele pues en golo No Pésimo, peor escamoso Chico puto eres Garcés, maricón, igualito O es Ricardo, un ultracidismo ¿Qué pasó? Me acuerdo que no sabes el fútbol, por eso que hice ese fútbol No te entiendo nada, Ariel, loco No entiendes, es que no tienes el fútbol, por eso Mi hijo, estoy pivoteando, tú deberías estar ahí Oye, mi hijo, por eso estoy llamándote la atención, porque estoy al lado tuyo y se la retrocedas hasta atrás Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo No suban mucho los cincos Ay, mi hijo, que verga Lo he silenciado ya, confirmado así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ariel, es que haces como. El centro delantero, Dios mío Mío, es que no estoy jugando así, estoy jugando sin mi cámara, pero no veo donde estoy. No, no le voy a meter. Solo vamos a jugar club de premio, 21. Bien. A ver, a ver, ¿sabes de fútbol? Bien, no sabes de fútbol, listo. Puede ser. Dos veces que vas haciendo la misma, a ver. No estás ahí. Gran trabajo defensivo. No, mía, en paz descanso. Me mataste. La bocha que cambia de dueño. Puede, ¿qué? Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. Oye, ese hijo de puta. Le están achiscando los espacios, no puede salir. Joder, Diego, ¿qué haces por allá? ¿Puede, mía, defendiendo, no, ve? ¿Qué pasó? Oye, Brian, mira tu casa, man. Acá atrás, acá atrás. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. Acá atrás, po. Estuvo, cante, cante. Ay, por ahí. Ay, por ahí. Ay, bray, que bray. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Alejandro. Alejandro, me ve subiendo, loco. Gracias por valer, verga. Corren gordos. Un poco en Xavi. Cuidado con Colochini. Colochini, buen central. Y Colocho. Colocho, señores, que este reduncentro, este me va a dar la pelota. Cococho, buena comida. Riquelme. Van Malouda. Oye, Brian. Van Malouda. Bien, ñaño, Michael, si bien. Michael, bien. Buenas papas en la verga. Oh, qué verga. Corren gordos, tócalo. Ay, mijo, pero por qué... Oye, yo no entiendo. Oye, yo no entiendo este hueviputo. No sé qué pasa. Pero por qué se hace esa vuelta. ¿A qué se hace esa vuelta que hace? Corren gordos. Ay, ese es gordos. Corren gordos. Corren gordos y putrefactos en un mismo equipo. Oye, Brian, en el PES. En el PES cuando... Cuchito, madre, yo sé con esa bobada. Cuchito, madre, yo sé con esa bobada. Oye, buen juego PES. Si, a lo leen vale verga. Es una versión falsa de Ultimate Team. Si, el PES para jugar así entre panos nomás. Ahí velo online, vale verga. Vale. O en el PES, si estuviéramos jugando PES. Le dijeron a Marco, le dijeron. Corren gordos, corren gordos. Va por el centro. Ah, sí, vamos. Aquí mi pana Ricardo dice que la gráfica va en verga. Que, ¿en serio? Hay dos equipos de la cancha que manejan muy bien la pelota. Pero hay unos que saben cómo terminar la jugada. Y el otro todavía no le sale nada. Sí, sí sabe. Sí, virgo. ¿Por qué tengo un 84 y media? Ya pues, habla con Ricardo. ¿Qué dices, Ricardo? Quedas para el barco. ¿Por qué tengo un 84 y media? ¿Por qué me lo dices en serio o estás bromeando? Bien, de uno. Oye, ¿por qué estás hablando en serio o estás bromeando? Marco. Tranqui, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Buen arquero, Burray. Burray, ese es el arquero que tiene que traen a Melec. Lo que traen a Ortiz, que es una verga. ¿Cómo viene esa pelota? Dale a que fuiste a Barceló ¡Ay, yo ya! ¡Qué fácil lo estás superando! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Aquí está trabajando! ¡Bolazo!